Agradecer que estéis aquí para dar difusión a este nuevo cambio de horario que hemos tenido para el partido octavo de final de Copa de la Reina. Se nos ha notificado esta mañana a las 9 y media desde la Real Federación Española de Fútbol, ya que los derechos televisivos nuestros son de ellos. Han decidido venderlos a Teledeporte. Creo que se le va a dar una gran repercusión y es bueno para todo el mundo, pero sí que necesitamos que se haga eco de este cambio de fecha para que se enteren todas las personas que ya han adquirido sus entradas. Hasta ahora llevamos vendidas 1.900 entradas y el aforo del que vamos a disponer va a ser aproximadamente de 2.300. Esta tarde abre de nuevo la taquilla de 6 de la tarde a 8 y supongo que ya hoy quizás tengamos que colgar el cartel de no hay billetes. No va a haber ningún tipo de problema. Entiendo que al ser solamente un cambio de día y mantenerse el mismo horario y la ilusión que la gente tiene ante este partido va a poder asistir todo el mundo, pero si hay algún caso en particular contactará con el club y le pondremos solución sin ningún problema.